Creo no equivocarme si digo que tú como yo pensamos que después de un retiro espiritual, un ejercicio, un momento fuerte de crecimiento espiritual, necesariamente nuestra vida espiritual va a ir un poco en declive, un poco aunque sea, y después necesitamos otro momento fuerte y después también otra vez. Me parece que esa idea no está tan bien y hay que ponerla en solución. Y trataré de dar alguna luz con respecto a esto en esta quinta semana de los ejercicios. Comenzamos, queridos hermanos, querida comunidad, rezando, que es lo más importante siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Medita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Estuve haciendo mis ejercicios la semana pasada y pensando un poco en este tema, se me ocurría la idea, o sea, primero lo pensaba para mí, obviamente lo rezaba, lo meditaba, y después tratando de expresarlo, no sé, no soy muy bueno en poner imágenes, pero quizás puede ayudarnos a pensar lo siguiente. Nuestra vida espiritual es como un camino al cielo, pensemos en un coche, en un auto, en un carro, como le digan, en un vehículo, que va avanzando por un camino. De hecho siempre se habla de la vida espiritual como un camino, es una buena manera de expresarlo. Y en ese camino que nos lleva al cielo, que nos lleva al Señor, que nos vamos santificando, nosotros podemos desbarrancar el vehículo y caer al precipicio, y eso sería el pecado mortal. Bien, la misericordia de Dios puede traernos desde allí, ya todo lo que sabemos. Bien, podemos pedir perdón. Bueno, hay que tratar de evitar por todos los medios de que eso nos pase. Si pasa, siempre hay. Siempre que no nos den cuenta la muerte así, hay solución. El Señor es infinitamente misericordioso. Pero, sacando ese caso de caernos, de desbarrancarnos al precipicio, también podemos, en nuestro camino al cielo, podemos desviarnos e ir por otros caminos, quizás a buena velocidad, pero otros caminos. Esos son como los afectos desordenados que nos hacen hacer cosas buenas, pero no son las que Dios quiere. Digo velocidad, nunca vamos a ir a la misma velocidad que por el camino que nos toca. Vamos rápido, pero es fuera del camino. Podemos avanzar bien. Y además que no vamos derecho, vamos inclinándonos, y nos vamos acercando a veces hasta el precipicio. No hace falta que caigamos, pero sí que, como decía creo que San Juan Crisóstomo, corres bien, pero fuera del camino. Entonces, hay que evitar eso, hay que evitar en nuestra vida espiritual hacer otras cosas que el Señor no quiere que hagamos. También a veces puede pasar que, aún sin salirnos del camino, aminoramos la marcha. Vamos más despacio. Bueno, avanzamos, pero... Y obviamente que, claro, no vamos a decir que eso está mal, pero es peligroso, porque sabemos que la vida espiritual, el que no avanza, retrocede. Entonces, en este vehículo, si se frena, en algún momento se frena, es como que hay un precipicio, como que hay una inercia para atrás, y hay otro precipicio atrás. Entonces, frenarnos ya es un problema, porque estamos arriesgándonos a... Es un problema porque no avanzamos todo lo que podíamos en el amor de Dios y demás, pero además, es un problema porque podemos caernos al precipicio, podemos caer en pecado mortal. Después, la última cosa que podríamos decir antes de ir a lo que nos toca, lo que queremos, es que los pecados veniales deliberados, no hace falta que sean, ¿no? Como ese himno es un afecto desordenado, tranquilamente hay en un pecado venial deliberado afecto desordenado, pero pecado venial es como que nos vamos de camino y volvemos, y nos vamos para el otro lado y volvemos, bien, y obviamente perdemos fuerzas, y nos avanzamos todo lo que podemos. Nosotros tenemos que tratar, y esto es lo que quiero decir, que me parece que es posible hacerlo, y justamente todo este video va a ese fin, de que nuestra vida espiritual siga adelante, siempre, firme, siempre adelante. Y si no están de acuerdo con lo que digo, pónganlo en los comentarios y se los respondo. Porque, claro, podemos pensar lo siguiente, vamos a todo lo que da el motor, no exigiéndonos de más, simplemente poniendo todo el empeño que podemos en santificarnos, sabemos que es una analogía, no es un motor nuestra vida, ni es un vehículo nuestra vida, ni tenemos un motor así, vamos dando todo lo que podemos para ser santos. Obviamente que no somos la Santísima Virgen, que no vamos a cometer nunca ninguna falla, o ningún pecado venial semideliberado, entonces podemos pensar que un poquito se nos va el coche, no de un lado y del otro, se nos va un poquito, pero un poquito y sigue y sigue, y ahí la confesión por devoción, y ahí está, está, pero vamos, 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 bien, vamos, vamos adelante, se puede ir siempre adelante, con la ayuda de Dios, claro, obviamente todo esto que estamos diciendo, sin Él no podemos nada, sin mí nada podéis hacer, dice el Señor, pero se puede, y que si no me convenzo de eso, ¿cómo lo voy a poner en práctica? Si yo realmente en el background, allá en el muy fondo de mi alma, yo nací en la mente, bueno, yo en este ejercicio espiritual, esta cuarema o este adviento, empezamos un ejercicio ahora casi en adviento, o el mes que viene, voy a programarme las pilas, progresar, pero sí o sé que después también ejercicio, bueno, a propósito van a quedar un poco ahí, y bueno, en fin, así es la vida, la vida es así, y ya está, nos quedamos, bueno, y el ejercicio que viene, otra vez vemos lo que viene, uy, qué bien lo que escribí, qué lindo, qué fue, bueno, esta vez vamos a ir otra vez, pero en fin, yo en el fondo sé que otra vez voy a, perdón, díganme dónde está escrito que eso es así, o sea, está escrito en nuestra naturaleza, pero díganme dónde está eso dicho por alguien, por un santo, un teólogo de renombre, como que eso es así, y que realmente está bien, y que bueno, hay que conformarse, hay que ser humildes, y bueno, así somos, y ya está, qué va a ser, el Señor nos quiere igual, y en fin, no, perdón, pero no, es cierto, en nuestra vida espiritual hay momentos de más consolación y más desolación, pero quién dijo que en los momentos de desolación el alma no puede aprovechar igual, si hace lo que tiene que hacer, quién dijo que no, déjalo en los comentarios, se lo respondo, hay que avanzar siempre, porque esa es la voluntad del Señor, ser perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial, Él quiere que la semilla dé fruto, dé todos los frutos que tiene que dar, ¿qué pasa? Somos nosotros los que fallamos, el Señor no falla, Él no falla, la gracia no falla, su amor no falla, es que no estamos poniendo los medios que hay que poner, nos ponemos unos días, digo, toda esta reflexión es para mí, en primer lugar, digo, en definitiva, uno hace ejercicios y vuelve a revisar todo, y yo, bueno, a ver, pero me parece que puede servir, es cierto, ¿por qué? ¿por qué cuando termino un ejercicio, hacemos, miren, en total, si me muero mañana puede servir el ejemplo, entre comillas, que no es ejemplo, tenía, tengo un escritorio acá al lado, y estaba con unos líos de libros ahí arriba, es una cosa que, en fin, situaciones, cosas, no, 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 tuve que terminar el ejercicio y venir y acomodar todo, tengo que terminar un ejercicio espiritual para acomodar, o sea, un poquito acomodada, pero un poquito, o sea, no era tan difícil ponerme a acomodar ese escritorio, y digo, ¿por qué? porque es una cosa terrible, en el escritorio no se nos va la vida ahí, pero me entienden la idea, decían, bueno, cuida el orden y el orden te cuidará a ti, en el fondo es un problema, una falta de voluntad en no acomodar un escritorio, que después uno, si está acomodado, puede encontrar mejor las cosas, puede leer y estudiar con más reposo, con más tranquilidad, con más alegría, qué sé yo, entonces, de San Ignacio se dice, no, que él iba todos los días viendo cuánto progresaba la vida espiritual, todos los días, todos los días, y uno, ¿quién me diga? ¿quién me diga que no, que eso es un voluntarismo? ¿quién me va a decir? si alguien dice que San Ignacio era un voluntarista, como que van a decir, no tiene ni idea, no sé si hay que contestarlo o no, era un místico, era un místico que ponía todo de su parte para crecer en la vida espiritual, crecer en el amor de Dios, entonces, aquí yo los consejos que le voy a dar para esto, que me los doy en primer lugar a mí, digamos, pero son tres, y el primero es más importante que los otros dos, en cuanto a lo que yo les quiero decir, el primero es, ¿para qué esto? para que nuestra vida espiritual no vaya para atrás, no vaya para atrás, no solamente eso, sino que no se ponga más lenta, ni se vaya para los costados, en fin, el primerísimo consejo, que no es nuevo, pero, bien, siempre es bueno recordarlo, es la importancia trascendental de hacer el examen de conciencia particular, todos los santos días, volví a leer, ya lo había leído, y más de una vez, porque daba clase de eso en el noviciado, volví a leer el comentario del padre Casanovas, a esto, al propósito particular de San Ignacio, ah, realmente es un lujo, lo aproveché, estoy acá en Manresa, en Cataluña, España, Cataluña, esta parte, lo leí en catalán, pero una vez más, y una vez más recordarlo, que ya sabía, pero me vino a bien recordar, y como lo repite insistentemente, que el motivo principal, el efecto principal, bueno, del examen de conciencia particular, es, que mantiene nuestra alma, en la búsqueda concreta, y efectiva, de la santidad, es mantener en tensión, en santa tensión, no tensionado, sino, y díganme si eso no es cierto, o sea, es una cosa que se cae de maduro, cuando nosotros estamos bien con el propósito particular, es que, o sea, porque si no, claro, vamos viviendo, no es que, no hace falta decir, no cumplo el propósito particular, y caigo en pecado mortal, no, no, ni tampoco dejo de cumplir mi deber de estado, no, no, pero siempre se puede hacer mejor, siempre perdemos momentos, cosas, actos de generosidad, internos, externos, perdemos, perdemos, porque no estamos atentos, estamos atentos a otras cosas, y pueden ser cosas buenas, pero la primera cosa, en la cual tenemos que estar atentos, es en la santidad nuestra, que en la gloria de Dios, en nuestra santidad es lo mismo, es lo primericisísimo, lo otro, dice, yo siempre son esas cosas de los santos, San Luis María Guignón de Montfort, cuando habla del ejemplo que nos da Jacob, que estaba con su madre, Rebeca, y la quería mucho su madre, y la atendía su madre, y no diera de salir mucho, todo el ejemplo que pone con la Virgen, la Santísima Virgen, y el amor de las cosas interiores, y no querer aparecer mucho, para estar ahí con la Virgen, bueno, dice, las otras cosas, que están al margen de esta vida interior, la búsqueda de la santidad en definitiva, en la cual nos ayuda tanto María Santísima, las otras cosas son juegos de niños, dice, impresionante, juegos de niños, juegos de niños que, nuestros apostolados, digo, porque no estamos hablando de pecados, tampoco sería un juego de niños, todo lo contrario, pero, son cosas importantes, pero claro, lo dice un santo, y tiene toda la razón, porque son juegos de niños, y, porque, nada de lo otro va a salir bien, si yo no me enfoco, mi objetivo principal, que es santificarme, que la gloria de Dios, en primer lugar, se la doy así, buscando ser santo, y todas las otras cosas, también de algún modo son añadiduras, buscar el reino de Dios y su justicia, primero es la santidad mía, y no es egoísmo, eso en absoluto, ya lo sabemos, porque es una entrega totalmente por amor a Dios, y después de ahí, yo voy a ver cómo puedo ayudar a los demás, cuando me preocupo de mi santidad, como le decían, ¿se acuerdan? Juan Pablo II, tenía las monjitas, estamos preocupados, coma, coma, que estamos preocupados por su santidad, si yo también estoy preocupado por mi santidad, decirlo, entonces, tenemos que enfocarnos en nuestra santidad, porque las otras cosas son secundarias, aunque sean muy importantes, porque voy a poder tratar de ellas, repito, bien, y hacer lo que debo, siempre y cuando me ocupe de mi vida espiritual, entonces tenemos que revisar, ¿cuáles son nuestros, si, me levanto un día, la prioridad de este día, ¿cuáles son? Tiene que ser mi propósito particular, ¿por qué? Porque lo que estamos diciendo, porque lo que mantiene, es en definitiva decir, en concreto, es mi santidad, el propósito particular, o sea, Dios, es la manera concreta de decir Dios, porque si yo digo Dios, me levanto la mañana con el sueño que tengo, o lo que sea, Dios, con todo lo que se merece Dios, y nuestro fundador, bastaría decir Dios con toda la fuerza, para que se convierta todo el mundo, bueno, en fin, pero digo, entiéndanme, uno dice, bueno, esa hora está levantando, no somos místicos, entonces, pero concreto, que es más fácil decir, bueno, ¿cuál es el camino para llegar a Dios mío, hoy, esto, el propósito particular, en qué tengo que mejorar, en qué virtud, si no saben de qué estoy hablando, porque el video lo encontraron por ahí, bien, entonces, no puedo explicarlo ahora, hemos hablado del tema, lo ponemos en los comentarios, no, en la caja de descripción, ponemos ahí un enlace a un video, de un propósito particular, pero digo, bien, enfocarnos en eso, una vez confesándome, me dijo un sacerdote, de mi orden, el propósito particular, es como un principio y fundamento para nosotros, excelente, excelente, un principio y fundamento, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia, servir, bueno, para mí, en concreto, eso hoy es mi propósito particular, y de ahí entonces toma sentido, a que también a veces no se entiende bien, ¿por qué? ¿por qué anotar al mediodía? ¿por qué anotar a la tarde? ¿por qué comparar la mañana con la tarde, un día con otro, una semana con otra? ¿por qué? porque es lo que mantiene mi vida, necesitamos, o sea, es cierto, que eso también, bueno, habrá almas que no necesitan, y que, pero muchas veces hay pereza de fondo, ¿cierto? necesitamos poder ver con alegrarnos de los avances, o bueno, o no entretenerse de los retrocesos, las caídas, sino tomándonos en serio, darnos cuenta cómo vamos, igual que hace un comerciante con las ventas, si vendió, cuánto vendió, todo eso, igual, 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 pero nada más que para nosotros, no es una venta, no es dinero, es la santidad, por eso, eso es lo primerísimo, el primerísimo consejo que me he dado, siempre retomamos, retomamos las cosas, y después no es que se dejan de hacer, porque claro, ese es el tema, que si la dejásemos de hacer, todavía, sería más fácil darnos cuenta, es que no las hacemos tan bien como deberíamos, entonces, en eso pone ahí varios consejos, varias notas, no hacemos todas, no las hacemos tan bien, y una cosa, bueno, repito, si me muero mañana, recen por mí, nada más, pero no puedo creer que sea tan tonto, uno de los problemas, y perdón, esto yo supongo que no es una cosa demasiado autorreferencial, estoy dando referencias de mis errores, entonces, en definitiva, nada, es todo lo contrario, pero bueno, es que, claro, nosotros argentinos, un ratito, acá en España también, algo de siesta, dormimos, aunque sea un ratito, cambia el día, entonces, siempre dejaba el examen de conciencia para, el mediodía, para, antes, después de dormir un ratito, y, bueno, una visita a Santísimos, y, claro, yo estaba tan cansado ahí, y después a la noche también, tan cansado, que siempre dice el problema, bueno, estoy tan cansado, ¿cómo hago ahora para, y en realidad uno tiene que acostarse muy cansado, porque bendito Dios, que podamos estar cansados, muy cansados, para, y leyendo, lo de San Ignacio de nuevo, dice, no, antes de dormir, dice, después de comer, tanto al mediodía como a la noche, después de comer, no es lo mismo después de comer que antes de dormir, claro, como nosotros, por ejemplo, a la noche solemos unir, propósito particular, el examen ese, con el examen general, y después, entonces, y eso se hace generalmente cuando las amos completas, y como dice el dicho, cuando te sacas las calcetas, regresas las completas, y se trata de hacer siempre al final, claro, bueno, pero no hay por qué, en el caso mío al menos, no hay por qué, hacerlo así, si estoy tan cansado, y no lo hago con tanto fruto, porque, no sé más ni cómo me llamo, por así decirlo, entonces, no, simplemente, es que, busquémosle la vuelta, en este caso, era muy fácil la vuelta que había que buscarle, porque tenía que leer bien, nada más, o sea, a veces uno lee, y le interpreta como uno quiere, porque ya tiene unos cánones, lo que voy, es que se puede hacer bien, y de eso depende mucho, nuestra vida espiritual, de que siga avanzando, siga avanzando, siga avanzando, bueno, y vamos ya a 18 minutos, porque es una charla TED, digamos, que dicen que es un buen, adiós, digo que es una charla TED, hay cada charla TED, pero bueno, en fin, si las conocen, lo que voy a que dicen que es un tiempo prudencial, para, así que, nada, las voy a dejar con la intriga, de las dos que siguen, en total, tenemos la semana que viene, y la otra, para seguir hablando de estas tres cosas, que me parece que pueden ayudarnos, pero como la más importante era esta, lo más importante está dicho, bien, ponemos en manos de María Santísima, si es cierto que la Virgen Santísima, no, no necesitaba examen de conciencia particular, ella, porque estaba a otro nivel, ella, hacía todo el tiempo, absolutamente, la voluntad de Dios, bien, pero bueno, ella nos entiende, y nos ayuda muchísimo, así que encomendémonos a ella, y también, los que estamos consagrados a ella, pongamos, esto también en sus manos, hasta la semana que viene, y si Dios quiere, Ave María, y adelante. Gracias.